Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a este video. Les saludo de un Airbnb. No tengo... Traigo mi ring light, pero no hay dónde conectarla en esta parte. Entonces, sorry si está un poquito oscura la imagen y luego la luz entra por una ventana y luego acá tengo otra ventana y luego tengo ventanas atrás. Sorry. Pero les debo mi proyecto The Span 2022. Y estoy parada, estoy recargada en una barra. Les debo mi proyecto The Span 2022. Este avance... Voy a considerar dos productos terminados. Uno está completamente terminado. Uno no está al 100, pero ya les explicaré. Ok. Le pasó lo mismo que el otro que estaba en mi proyecto ruleta. El setting spray de Ofra. Es que apenas lo acabo de meter el mes pasado. Aquí iba. Lo terminé en un mes. Súper bien. Estoy feliz. Solo me queda un spray fijador más. Bueno, no. Técnicamente dos, porque tengo uno de Kula, que es con filtro solar. Y luego tengo uno de Cover FX. Entonces, súper bien, súper bien. Este es un paso que siento que no siempre necesito, pero lo he estado usando para terminar algunos productos. Entonces, estoy feliz de no tener ese spray fijador. El siguiente producto que les quiero mencionar, que voy a considerar terminado, es esta base de maquillaje de Catriz. Voy en esta línea de acá. O sea, me queda súper poquito. Me queda como un milímetro. Ni les estoy mostrando las líneas. Me queda como un milímetro de producto. Y la razón por la cual lo voy a considerar terminado, es porque ustedes saben que lo he estado combinando con esta otra HD Liquid Coverage de Catriz. Le queda muy poquito producto a esta. A esta no está marcada, pero le queda más o menos la mitad. Aquí es donde voy. Entonces, lo que estoy pensando hacer es, hemos estado viajando mucho. Y la verdad es que es medio enfadoso estar cargando un montón de productos que no necesito. Entonces, siento que no necesito cargar dos botellitas. Lo que quiero hacer es transferir la base oscura a la otra, a la base clarita. Y solo trabajar en una sola, ya de ahora en adelante. No más, le queda tan poquito que ya ni siquiera le está cayendo casi producto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bueno, por el momento no quiero salir. Si no es que ya está terminado, no sé. Pero bueno, vamos a que será este terminado. Y ya saben que al final es donde metemos dos productos. Al final hablamos más de esto. Ok, entonces, dos terminados. Vamos a ver el avance en el resto de mis productos. Estoy parada con las piernas así. O sea, así. Para poder quedar al tamaño de la cámara. Ok. Ah, tengo este spray. Este spray de Brazilian Crush. Es perfume de Sol de Janeiro. Huele súper bonito. Me encanta. Entonces, así es como voy. Creo que todo el buen avance en un mes. Considerando que no me he estado maquillando todo el tiempo. No me he estado perfumando todo el tiempo. Me he estado viajando mucho. Así que nos levantamos y órale al carro. Entonces, creo que voy bien. Y la verdad es que... O sea, trabajo de casa. Hay días que de plano no me dan ganas de maquillarme. No me maquillo. Entonces, menos me perfumo. Y luego tengo mi delineador de Adara que no se me va a terminar nunca. Así es como voy ahorita. Pues ya se ve más o menos la mitad, ¿no? Ya... Siento que no es 100% la mitad. Pero, por ejemplo, el 46% del producto ya está consumido. Considerando lo que queda del año, no creo que me lo voy a terminar de aquí a fin de año. Pero le he hecho muy, muy buen avance a ese producto. Otro que tiene mucho tiempo aquí, que también es de frasquito. Es la de sombra en crema Borabora de 100% Pure. Esto es lo único que le queda de producto. Y tenemos mucho espacio vacío. Este definitivamente sí le queda menos de la mitad. Igual, no sé si me lo voy a terminar a fin de año. No lo creo. Otro tarrito es mi rubor en crema de Milk Makeup. Que lo transferí a este tarrito de Anastasia porque es más fácil de... De trabajar. O sea, está súper, súper profundo el producto. No sé si alcancen a notar, pero está muy, muy profundo. Lo he estado aplicando con esponja últimamente. Entonces, se está yendo así como que más parejo. No sé si vean, pero hay una burbujita por ahí. Entonces, como que quedó una burbuja de aire y quedó ya expuesto el agujerito del túnel. Pero así es como estoy ahorita. Otra cosa que no sé si voy a alcanzar a terminar a fin de año. Algo que yo creo que sí me puedo alcanzar a terminar a fin de año. De hecho, se me está yendo demasiado rápido para mi gusto. Creo que solo lo metí el mes pasado apenas. Ya tengo fondo aquí. Es el Locked de KBD. Ya tocamos fondo. La verdad es que no está nada profundo. O sea, si ustedes ven, no se ve como que se hizo un hueco profundo y toqué fondo. No, o sea, simplemente toqué fondo. Está... Traeme un poquito producto. Y la verdad es que sí me gusta, pero son 8 gramos nada más. Se me hace muy, muy poquito producto, pero sí me gusta. Entonces, lo bueno es que se puede comprar el refill. Espero que salga mucho más barato de lo que me salió esta cosa entera. Me puedo quedar con el compacto y solo refiliarlo. Y sí, sí me gusta. Luego tengo este iluminador de estética. Que así es como está ahorita. Este siento que es lo que se está yendo más lento. O sea, muy lento. Siento que este está más compacto que el anterior que tenía Shimmer. Siento que aquel se iba más rápido. Este sí se está yendo muy, muy lento. Pero así es como estoy. Y luego mi sombra negra de Mary Kay en tono cold. Así está ahorita. Espéranse a que le pegue la luz. Ahí está. Ahí se ve. Ándale. Ahí se ve. Yo creo que sí le he ampliado un poco el fondo. Sí le está usando. Es otra cosa que no creo como va a terminar este año. Sí me he terminado varias cosas en este reto. Se los prometo, ¿eh? Aunque hay cosas que no me voy a alcanzar a terminar a fin de año. Pero sí me he alcanzado a terminar cosas. Otra cosa que metí el mes pasado. Que hubiera querido tener más avance. Pero no lo tengo. Porque no me he maquillado todos los días. Desde el mes pasado. Y esto me reseca mucho los labios. Es este labial de Mary Kay. Así es como estoy ahorita. El mes pasado estaba completamente entero. Estaba completamente intacto. Sí bajo todo el producto. El producto estaba al ras el mes pasado. Cuando empecé a usarlo. Y ahorita estoy más o menos aquí. Estoy más o menos a la mitad. Entonces no lo usé tanto como pude haberlo usado. Porque me reseca los labios. Entonces estaba usando más chapstick que esto. Pero siento que si le doy el mismo uso. Que no fue tanto. Pudo haber sido más. Siento que lo pude haber terminado. Si no me dañara los labios. Porque se va muy rápido. El producto es muy cremoso. Pero sí deshidrata los labios. Entonces si le doy el mismo uso de aquí al próximo mes. Siento que lo puedo terminar. Y luego tengo que meter dos productos nuevos. Entonces voy a meter uno para reemplazar el spray fijador de Ofra. Les digo que ya no tengo otros spray fijadores. Al menos aquí conmigo. Los tengo en Seattle. Y ahorita no me urge trabajar. Bueno el de Kula lo tengo en mi proyecto 10 usos. Pero voy a meter al reto esta. Les prometí en mi Pantos Aichados. Panta Palette. Que iba a meter uno de los esmaltes. Que hice Frank en esmaltes. Con mis sombras de Panta Palette. Y ahorita no pueden ver dónde voy. No creo que se note mucho en cámara. Pero voy justo encima de la palabra Butter. Porque me tiembla la mano. Justo encima de la palabra Butter. Así arriba, arriba. Entonces aquí es donde estoy. A lo mejor me lo puedo terminar un mes. No sé la verdad. Y el siguiente producto que voy a meter es la otra base de Catrice. Entonces déjenme ver si puedo vaciar la primera base de Catrice aquí. Y ahorita vuelvo para ver cómo queda la combinación. Ok, ya no lo pude transferir con el gotero. Lo transferí así, lo vacié. Y sí, entonces ya quedó esto. Estos dos ya los voy a considerar vacíos. Y se van a ir a mi canasta terminados cuando regrese a Seattle. Y así, pues no se ve mucha diferencia. Pero aquí se ve que le agregué producto de la otra base. Y lo voy a agitar a ver si le cambia un poco el color porque está muy clarita. No sé si alcancen a ver aquí. Bueno, ya que se asiente lo voy a marcar. Y sí, y sí, esto me queda muy clarito. Tengo muestras de bases de todas maneras. Siempre viene alguna base muy oscura. Entonces le puedo agregar. O la puedo combinar. Las puedo combinar, pero esas muestras las tengo en Seattle. Ahorita... Se va a combinar, se va a combinar. O sea, ahí no sé si qué ven. Está más oscurito. Acá está súper porcelana. ¿Qué color es este? Hazelmuff Beige. Y este es Caramel Beige. O sea, no manchen. Bueno, 036 y 080. Sí, es muchos números de diferencia. Entonces, pues vamos a ver qué tal queda. Ya que la combine, que quede bien combinada. Pero bueno, estoy feliz porque igual esto iba a estar terminado en dos o tres días. Entonces iba a reemplazar ese producto con este. Los he estado usando juntos por meses. De todas maneras, entonces estoy feliz. Predicciones de aquí al próximo mes. Donde creo que puedo hacer daño. Definitivamente es en este labial. Creo que puedo hacer daño en este esmalte. Creo que lo puedo terminar. Siento que puedo tocar fondo en este rubor. Pero no, obviamente no terminarlo todavía. Y de ahí en fuera, nada. Pero pudiera terminar estos dos de aquí al próximo mes. Entonces, espero que hayan disfrutado este video. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en otro video más adelante. Bye.